Chorito Me ven sentacionando Y llename Te entregué todo mi cariño Si no hay error Algún gordo mi amor Por su mal sabor La arima se derramarás Si no hay error Algún gordo mi amor Por su mal sabor La arima se derramarás Vives otro amor Que me haga olvidar Tu caricia En tu beso Y tu beso tambien Vaname, vaname enamorando Aquel amor En tu beso sin caricia Mi corazón Me ven sentacionando Y llename Entregué todo mi cariño Si no hay error Algún gordo mi amor Por su mal sabor La arima se derramarás Si no hay error Algún gordo mi amor Por su mal sabor La arima se derramarás Y en otro amor Y en otro amor Que me haga olvidar Tu caricia Y tu beso Y tu beso tambien Que me haré ¿Verdad? Amén Oye Que los filochi Voy a caerle... El sabor importante para la gente de Huachipa Para Javier... Para Javier y Mónica... Victoria... Chorito... La gente de los deltas... Para Vito y Mari, la gente de Lobano Chama El barrio más tranquilo país Los Anarajos del Cuatro Y el Cito de Cuatro Jimmy Y el Cito de la Tercera Y el Cito de Manuel Para Sheila y Samor Bebeto Para Sheila, Nayana, Lucía, Estefanía Para la gente de la Primera Solo baila Para Perseguirí Yo voy a decir Jujamada de Sionis Si el amor que mereces Quisiera probar Jujamada Si en verdad Como logras ver El amor me rompió Solo es tuyo Y la verdad Tiene nuestro amor Si me quieres solamente Nadie más que a mí Verás que nuestra voz Suelecerá Si me quieres solamente Nadie más que a mí Verás que nuestra voz Suelecerá Y así va a sentir El calor Con el sol Con el mío Y así va a sentir El calor De tu cuerpo Con el mío De tu beso Con el mío La Marina Elizabeth Pamelita Con el fogo Chuba Coriña Con el poco del turi Con el poli Con el poco del turi Tiburón Pero pelado Ricky Para Producción Si el amor que me dices Quisiera comprobar Si en verdad o no Te amó la otra vez Que el momento que este amor Solo soy yo Esta llenadora de nuestro amor Si me quieres solamente A nadie más que a mí Verás que nuestro amor Torecerá Si me quieres solamente A nadie más que a mí Verás que nuestro amor Torecerá Y así va a sentir El valor De tus besos Con lo mío Y va a sentir El valor De tu beso Con el mío De tu beso Con el mío Oye Oye La gente sigue Fumando a nosotros Que no me hay más ratito Para gozar Para evitar Feliz Quinto aniversario Pablo Enrique Llegó Quinto aniversario Que parezca lo que necesito Y él sabrá que en mi noche Cuando sufro al lugar a tu lado Cuando sufro al lugar a tu lado Ay, unidad, ay, bebé, y ya me amada Que un almendrán de mi corazón Ay, unidad, ay, bebé, y ya me amada Si se me ocurriendo esto Si se me ocurriendo esto Yo aquí, Breton y Jesús Ruiz Charrío, Charrío Churaja 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 Si no por donde se fue A ver si me cambiaste borracho Buen acuso Solo paita Señor A ver si trabaja Es lo Manuel Buen el crucito Paprona, Neyla, a ver Ay, don Ila Que por la noche Ya pareces cuando te necesito Ya sabrás que en mi noche, cuando sufro al lugar a tu lado Cuando sufro al lugar a tu lado La iluminada y me diré a mi amada, que vuelve a entrar a mi corazón La iluminada y me diré a mi amada, que vuelve a entrar a mi corazón La iluminada y me diré a mi corazón La gente de La Paredita, la primera La gente de Pamplona, Sheila, Dayana, Stephanie y Samuel Alvaro Gracias Padrino, gracias Cuatro, seis horas Y me diré a mi amada, que vuelve a entrar a mi corazón La iglesia de Pamplona, que vuelve a entrar a mi corazón El cielo azul de por ti Eres abrupto, ay amorcito Por la ciudad de mi corazón Regresa pronto, mi amor Osito, buen osito Regresa pronto Arquire yo tu letrando Chiramito Estás en tu gran amor Me pones sin miedo Dale regalte Tu fío, mi cariño Es el azul Te perdí Regresa pronto Ay amorcito Por la ciudad de mi corazón Para entregarte con mi cariño Es el azul Es el azul de por ti Regresa pronto Ay amorcito Por la ciudad de mi corazón Sentimiento, alegría Feliz aniversario La ciudad de Puebla, Pablo River La gente de Guno Sur Mato Pato Mibu, la Nicoteco Azis Azul San Producciones Chanda Manuel Los Agarra